Este próximo año cumplirá 40 años de ministerio Con este canto cierro siempre mis conciertos Y la iglesia y yo cantamos siempre juntos Y ustedes lo han cantado conmigo también muchos años Este año no me va a tocar estar, el año pasado no pude estar con ustedes Y con el hermano Don Ailes, este año tampoco, pero agradezco hermano Nuestro pastor Pineda que me excedió la invitación para estar aquí Y juntos cantar Escondida está mi vida en mi nombre Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tomar Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escucha este gran misterio, revelando a nuestro espíritu El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escucha este gran misterio, revelando a nuestro espíritu Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Y su costado es mi protección Su sangre Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Levantemos la voz juntos así Escondida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios 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 Porque mi vida está escondida en Dios